Para mis mejores amigos Donde toman agua ardiente Toda la gente valiente Arriba mis paisanos Que toman agua de mi tierra El rico, puro cuyo Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Cuando llueve en el invierno ¡Qué bonito que se pone! Cuando llueve en el invierno ¡Qué bonito que se pone! Cafetales y maizales ¡Qué bonito que florecen! Platanales y yucales ¡Qué bonito que florecen! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Baila, mi gallo! ¡Baila, maizy, compadre! Para la tierra de Tarcicio Allá en su coa ¡Qué bonito! Donde vive Alex A mi gente de la mano ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Báilale, Loreto! ¡Baila, Sacha! En mi parque, oh maire En el puyo, puyo ¡Ese es mi Amazonía! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos! Un saludo reverente A mis paisanos del oriente A ver, ¿dónde está mi gente? ¡Nome! ¡Eso! ¡Acá está! ¡Vamos, vamos! En mi tierra, en el oriente Donde un hombre se hace hombre En mi tierra, en el oriente Donde un hombre se hace hombre Su camino es el río Un buen árbol me da sombra Su camino es el río Un buen árbol me da sombra Hermano No mates mis aguas No mates mis ríos Cuídala No la contamines Me despierta el sol de oriente Como quema, como quema Me despierta el sol de oriente Como quema, como quema Cuando ales con sus aguas Una guava madurita Para el hambre una chonta ¡Ay, qué flora tan bonita! ¡Uy, qué lindo! Este es tuyo Muy tuyo Y mío Así se hace ¡Vamos, eso! ¡Uy! Conmigo, conmigo Bailando Un baile Caicedo Le canta A su oriente A su selva Pero qué rica guava Qué rica yuca La papa china ¡Vamos, vamos, vamos, comido! ¡Hey, ya, ya! Así Así